Hola, bienvenidos aquí con Fella. Pues esta es la entrada del pueblo de Murphys. Nada más les voy a enseñar lo que es el pueblito, unas cuantas calles y ustedes me van a decir cuál está más bonito. Si Murphys o Angels Camp. Vamos a hacer un recorrido en estos hermosos pueblos que están chiquitos pero son bonitos para visitar. Este tiene varias wineries en donde viene mucha gente a pasar un fin de semana y rentan aquí una cabaña o un cuarto y mucha gente viene aquí a pasar el fin de semana especialmente cuando tienen algún tipo de festival. Como en julio y en agosto tienen festival me parece aquí. Entonces vamos a enseñarles un poquito de Murphys, California. Este es el Highway 4. ¿Cuál? Oh, sí, ahí está el hotel donde nos quedamos. Mira, la otra vez. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ahí la otra vez me quedé. Con mis nietos. Bueno, van dos veces que nos quedamos ahí. Una con mis hijas y una con mis nietos. Miren, como ven, las casas tienen mucho como estilo ranchito, pues. Miren los caminos. Miren qué sombreados están. Hay aquí un lugar que me llama mucho la atención. Es un... No he ido ahí a comer, pero me gusta mucho cómo lo tienen. A ver si me acuerdo en dónde está. Miren nada más este que... Están preparando el tráfico acá por un lado. Miren qué bonito. Cuántos árboles. Murphys tiene muchas diferentes festividades o actividades familiares en julio y agosto. Tienen muchos lugares con música en vivo. Uno de estos festivales es el día del Irish, Irish Day, empezando con un colorido desfile desde las 11 de la mañana. Miren qué bonitos están. Es como un restaurante. No. Mira, está precioso. Es un wine tasting. Oh, es un wine tasting. Ok. Y ahí está como... Breakfast in bed. Oh, aquí se acostumbra mucho a estos cuartitos en donde rentas y te llevan la comida al cuarto. Que le llaman breakfast in bed. Si les enseñara caminando el video, no les iba a enseñar mucho. O sería el video... Sería el video muy largo. Este pueblo en octubre hacen un festival de la uva. Es otro hotel. Es muy bonito. Tienen puestos de comida y muchas cosas que hacen manualidades. Y el 4 de julio tienen un festival con un desfile desde las 10 de la mañana. Y una farmer's market con muchísimos puestos de comida. Y otras cosas, manualidades hechas por las personas. Encuentras joyas muy bonitas de plata, de cobre. Y pues en realidad muchas cosas muy bonitas e interesantes. La otra... Aquí adentro... Esa es otra... Winery. Ahí está adentro otra... Winery ahí. Pero aquí me voy a dar la vuelta. Este pueblo de Murphy's cuenta con 25 banyards o bineterías. Creo que así se dice en español. Y todas están en la main street. 48 cuts, farms. Interesante. Voy a agarrar otra calle. Esta yo pienso que es la main street. Pero voy a agarrar otra calle. Esta es la church. Esta es la church street. A ver a dónde nos lleva esta. Miren cuántos árboles hay. Bien sombreado que está. Sí, ahí la pone en tu teléfono library. Aquí tranquilo se mira el pueblo. Mira, vacation rentals. También aquí tienen cuartos. Airbnb. Aquí hay un parque que está en puro en medio de un arroyo. O el arroyo pasa en medio del parque. Y este... Voy a ver si doy en... Ahí está la librería también. Este pueblo queda... De Hayward se hacen tres horas. De Sacramento haces dos horas. De San Francisco son también tres horas. No, no, no. Perdón. De San Francisco son como cuatro horas. Y de Stockton una hora. Por el Highway 4 East. East. Directions and then a star. It's closing sound. Yeah, it's okay. We just went... Ay, miren cuántos... Qué bonitos árboles. Miren. Qué sombreada está esta casa. Pon directions. You're going the wrong way to go there. Oh. Este pueblo se fundó en 1848. Ahorita tiene 2,100 habitantes. Cuando John y Daniel Murphy se establecieron aquí, los dos hermanos encontraron el oro. Se cuenta que fue más de 2 millones en dólares y se convirtieron en millonarios a la edad de 25 años. ¿Qué es lo que hicimos en el oro? ¿Puedo ir a la derecha? No hay una derecha Sí, solo va a la derecha Oh ¿Pero? Oh, sí Este es el parque que les digo, mira, miren Este es el parque que les estaba platicando Pero no hay estacionamiento Voy a ver, a ver, a ver si encuentro uno por ahí Ahí está el arroyo que les digo, miren Lo estoy pasando Vean Miren Miren qué bonito, miren 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 qué bonito Me encanta este parque Porque tiene este arroyo Pero voy a buscar un estacionamiento para enseñárselos mejor, ok O sea, ya me bajé, ya me estacioné para enseñarles un poquito mejor Allá anda un poquito malilla de la gripa Este, este es el arroyo que les estaba diciendo También hay mesas También hay mesas Y este, está en... Miren, allá es el parque Acá a la izquierda está la librería Y por este lado está lo que es Parte del arroyo Miren Miren Por aquí Aquí viene el arroyo Vean Y va hasta... Y va hasta... Es en donde les dije que pasé el puente Donde les dije que ahí abajo pasaba un arroyo Pues es este Este es el arroyo que les estaba diciendo Estas son matas de zarzamoras Miren Más que no se dan muy bien aquí Porque pues nadie las cuida Voy a ver si está el agua helada Oh no Ahí Miren Ya me metí al agua Y ahí Pasa así el puente Para pasarlo Para el parque Y la librería que está allá arriba Y el fin de semana este parque está Super, super lleno Hay mucha gente aquí Bueno, esto es todo lo que es Murphys Murphys California Ahorita voy a buscar En donde comer Porque la verdad Ya tengo mucha hambre Pues ya no sé si vamos a comer la pizza Pero esta es la... Creo que es una medida perfecta para dos personas Yo casi siempre me lleno con dos pedacitos Y mi ensalada La ensalada si está bien buena Y ahorita pues vamos a ver ¿Ya la probaste Sheila? ¿Ya la probaste Sheila? ¿Está buena? Ajá Bueno, pues Con permiso Vamos a cenar Bueno, pues Miren, me bajé Me bajé del carro Ay, miren nada más Cómo hay de zarzamoras Miren, 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 miren Miren Ay, no crecen Ay, no crecen A ver Ay, también chiquitita Mmm, también dulces Oye, escuchen el agua Miren Miren, miren qué bonito Miren 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 Miren, ahí viene el arroyo Es el mismo que les enseñé allá en Murphy's Miren nada más Bueno, entonces vamos a continuar, ok Me bajé del carro para enseñarles el mismo arroyo Que viene desde Murphy's Aquí enfrente tenemos el Los bomberos Y Pues las montañas Son pueblos chiquitos Este pueblo está por Business 4 Miren Miren el pueblito Que está en la calle principal Esa es la calle principal, miren Por un lado allí Miren ahí Es Murphy's Y por acá es Angel's Camp Miren, aquí es este Es la calle principal donde están los restaurantes Los restaurantes Ustedes saben Ah, Sheila Ya no está la ropa que te dije La...cloth line It was right here From one side Like this Miren el cine Era un cine ahí Y... 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 Este pueblo se encuentra en las montañas de la Sierra Nevada en el condado de Calaveras Por el 4 hacia el este, más o menos son a 100 millas de San Francisco Aquí en este pueblo encontraron minas con oro que producieron más de 20 millones En 1865 llegó un hombre llamado Mark Twain Y escuchó una historia de una rana De ahí se le vino la idea de hacer el juego del concurso de ranas a ver que rana brincaba más Desde entonces este pueblo agarró mucha fama y cada año hacen ese evento en donde viene mucha gente de todas partes del mundo a concursar con sus ranas Entonces este pueblo se le quedó como el pueblo de las ranas El... Un día cuenta con tres mil trescientos setenta y siete habitantes Angels Camp se ha convertido en un pueblo turístico En donde uno puede aprender mucha historia Del...del Gold Rush De su...visitar su museo Sus wineries Todas sus viniterías Y...y es muy bonito este pueblo para pasar un fin de semana Yo me imagino que esta gente vive de...de algún negocio que tenga aquí en el pueblito Porque ni siquiera colegio tiene... Ay, a ver donde me lleva esta...esta calle Está bien angostita esta calle Que tranquilo Y nada de tráfico aquí en estos pueblos Mira que casa tan grande ahí está Y se vende Y ah... Las calles están pero bien angostitas Y eso a mí nunca me ha gustado De un pueblo Que tenga sus calles tan angostitas Apenas cae el carro Ok Ya vi con esta Esta calle es la church Esta es la que nos va a llevar Pues no sé ustedes Pero a mí me gusta más Murphys Como que hay un poquito De más movimiento en Murphys Ya vengo de regreso Ya es la misma calle Por la que entré Ya vengo de regreso Esta es la calle principal En donde nosotros cuando venimos Un fin de semana Yo miré mucho Mucho movimiento Ahí es el cine Y Y pues no tiene chiste Lo que yo noté en este pueblo Es que sus callecitas Están Mucho muy angostitas Y por aquí Puedes irte a Sonora Por el 49 Y para acá Por el 4 Nosotros vamos hacia Estacto Tenemos que agarrar este Y ya eso es todo Puedes suscribirte Es completamente gratis Y hasta pronto Bye Bye